Muy buenas mis queridos amigos, soy Absalom San Clemente, su psicólogo transpersonal aquí en las Islas Británicas. Estamos en procesos educativos, en procesos de crecimiento, en procesos de avance. Mil respetos para las personas que de pronto estos temas son muy dificultosos, pero estos temas que estamos hablando y que estamos expresando son necesarios a empezar ya a mirarlos, a observarlos, a tratar de hacer un esfuerzo para practicarlos. Hay unos temas que de pronto llaman más la atención y yo he observado en los canales que envío mensajes, videos, audios. Hay unos temas que llaman más la atención que otros y comprendo muy bien eso. Por ejemplo, el tema de divorcio, el tema de sexualidad, las parejas ideales. Esos temas que son muy propios también de nosotros, llaman más la atención que estos temas que estoy expresando de física cuántica. Acepto eso, lo reconozco, pero el video lo grabo para que quede como un registro y algún momento en el tiempo de pronto se pueda comprender un poco más lo que voy a hablar y lo que voy a expresar porque es supremamente importante entender de que la psicología ha cambiado totalmente sus parámetros de trabajo. Nosotros no podemos seguir estudiando el ego como siempre hemos estado estudiando en la universidad. Ahora he tenido clases con británicos y entramos un poquito en discrepancia cuando yo les expreso por qué seguimos estudiando el ego y no estudiamos la conciencia. Por qué no estudiamos el opuesto real, el opuesto real que ha causado, o sea, estamos estudiando lo que causa daño y por qué no estudiamos lo que realmente evitaría el causo o la causa de ese daño. Por decir algo, estudio de psicología criminal. Cuando estamos estudiando por decir algún asesino en serie o cuando estamos estudiando sí, algún tipo de patología de un asesino, pues estudiamos el ego del asesino, o sea, la fachada, o sea, su físico, sus comportamientos, sus actitudes, el modo operante y una cantidad de cosas que es el estudio del ego de ese asesino en serie. ¿Por qué nosotros seguimos estudiando eso que ya se ha reestudiado durante los años? Ha sacado un perfil, ha sacado hasta ciertas características físicas, sus ancestros cuáles eran, sus relaciones afectivas cuáles eran, sus hábitos de estudio, bueno, todas estas cosas externas. ¿Y por qué no estudiamos realmente la conciencia para evitar que se dé un asesino en serie en el futuro? ¿Por qué no existe en la universidad el estudio de la conciencia? ¿Por qué no existe conciencia 1, conciencia 2, conciencia 3 en los centros educativos de primaria, secundaria? Es algo bien curioso, es que yo quiero que lo reflexionen, que yo quiero que lo analicen, porque el sistema educativo no estudia lo contrario, mis queridos amigos, a lo que hemos venido estudiando. Yo me preparé en una primaria, secundaria, universidad, máster, bueno, una cantidad de cosas y nunca estudiamos la conciencia, nunca se estudió la conciencia. Nunca. ¿Por qué? Es una gran pregunta que quiero que se quede registrada y que se la hagan ustedes, que son muy inteligentes, sobre estos temas. ¿Qué es la conciencia? Pues, mis queridos amigos, de esto se habló hace 100, 200, 300, 400, 500, mil años atrás, y en esos tiempos que se hablaba de estos temas, pues no se comprendía, y además era prohibido hablar temas donde no se podía observar, pero sí se podía experimentar, o sea, en el sentido de presencia, de sentirlo uno, experimentarlo a nivel personal. Mis queridos amigos, la conciencia no tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene lugar. Es una energía inteligente, amorosa, que está en todos los sitios. O sea, la conciencia es realmente la energía que nos permite todo lo que nosotros estamos observando y viviendo. O sea, yo uso prácticamente como co-creador, o sea, hay ya un creador infinito y hay un co-creador que soy yo. A través de mi conciencia, la puedo utilizar para complementar o acompañar ese proceso de esa creación infinita. Por eso la energía está a disposición nuestra para materializar, pero cuando yo dejo que mi energía la manejen otros, entonces yo estoy creando un mundo que no es el mío, no es el mío. Entonces cuando desconozco el uso de mi campo energético, otro me maneja el campo energético. Entonces la conciencia es neutra, pero es un mar de posibilidades para desarrollar lo que yo desee en este mundo de las formas. Sé que estos temas de pronto son unos temas que no alcanzamos mucho a procesar, pero vamos haciendo ese esfuerzo de comprender. La conciencia es una unicidad, mis queridos amigos. La conciencia no tiene separación, no es dualidad. ¿Qué es unicidad? Es todo lo que vemos. Esto es un tema supremamente importante, yo creo que debemos hacer un esfuerzo de comprenderlo. ¿Qué quiero decir? Si somos una sola energía, la conciencia es una sola energía, los campos de energía son uno solo. Lo que pasa es que se expresa o se materializa de forma diferente en una variedad de pájaros, árboles, personas. Pero la conciencia es una sola, sin tiempo, sin espacio, sin nombre y es afectiva y es amorosa. ¿Yo por qué estoy en un mundo en el cual creo que hay separación? Es una gran pregunta que les hago a todos, porque hemos estado durante tantos años separados, separados. Ahí vamos un poquito a esos textos bíblicos que ahí habla mucho de eso. Lo que le llaman el pecado original, es la separación de la conciencia. Pero nosotros nos enseñaron un pecado original diferente y nos dejaron en el cuento de que estamos ya pecados o somos pecados de por vida. O sea, que nacimos pecaminosos. Resulta de que es eso, es separarse los unos de los otros. La conciencia es una sola, la divinidad es una sola. Pero si yo me creo que el otro es independiente a mí, o sea, que el otro no me importa, ahí me estoy separando y estoy creando el mundo de la dualidad, de los egos, de la inconsciencia. El ego argumenta de que tiene que exterminar al que no esté acorde con él, al que no esté confabulando con su pensamiento y su sentimiento. Yo sencillamente tuve una experiencia muy relacionada con esto, y lo digo sin ofensa porque ya no existe, es que yo tuve que salir de Colombia, estaba muy bien en Colombia, sencillamente porque no estaba confabulado con unos amigos que estábamos en el mundo de la política, porque yo no estaba participando, por eso me sacaron del grupo de la corrupción. Había corrupción y como yo no participaba de la corrupción me sacaron, o sea, el ego de la corrupción ingresó. El ego dice, si no están en mi grupo, lo tengo que exterminar, y por eso nos estamos acabando, porque ingresamos a ese pecado original de separarnos, de creernos que somos diferentes unos de otros, pero en la realidad somos uno solo. ¿Cómo acabamos el famoso pecado original? Que esto suena muy extraño, entendiendo que somos uno solo. Cuando yo entiendo que el otro soy yo, dejo de matarlo, dejo de robarlo, dejo de engañarlo, dejo de mentirle. Comprendo que lo que yo haga en el otro es algo que yo voy a sentir, porque somos uno solo, o sea, yo no mato al otro, me mato a sí mismo. Cuando yo mato al otro, cuando yo asesino al otro, entonces yo estoy asesinando mi espíritu, mi alma, mi conciencia, mi ser, y el universo tiene una gran probabilidad de que me devuelva lo que yo emití, o sea, que yo muera también con un revólver de parte de otro que me asesine, porque yo he emitido una frecuencia en el cual no comprendo que todos somos uno solo, de lo que yo haga con el otro me llega a mí. Esto es algo supremamente delicado e importante de comprender. Hay unos temas muy horribles que se están manejando durante la historia. El creer que el otro es independiente a mí. El creer o el pensar que el otro no tiene que estar participando conmigo y lo tengo que eliminar, lo tengo que arruinar. Acuérdese de lo que es realmente el ego. El ego es yo quiero todo y que el resto no tenga. ¿Y cuál es el sustento del ego? La envidia. Si usted siente envidia en su interior, usted está poseído por el ego. Porque no alcanza a dilucidar, a procesar de que la envidia significa el otro no puede tener algo que yo no tenga. El otro tiene que estar inferior a mí. Yo no puedo tolerar que el otro progrese, que el otro avance, que el otro crezca. Cuando usted tiene envidia y la siente, sencillamente está poseído por esa energía de la separación y está en lo que llaman el pecado original. Eso es todo. Si yo comprendo que soy uno solo, una sola energía, y esta es una realidad que no me la estoy inventando, esto es científico, entonces yo estoy en alegría cuando el otro está progresando, porque cuando el otro progresa, yo progreso. Si todos empezamos a entender que somos uno solo como las células del cuerpo y todos en ningún momento buscamos acabar con el opuesto o no servirle al opuesto, sino que todos nos servimos, todos nos ayudamos, todos nos coordinamos, como el organismo, las células todas coordinadas funcionan a la perfección y dan vida. Cuando todos estamos en unión, coordinados, apoyados, creciendo juntos, como debe de ser, porque el otro soy yo, cuando yo apoyo al otro, me estoy apoyando a sí mismo, pues entonces tendremos crecimiento en todos los sentidos, espiritual, físico, económico. Pero la separación, estos cinco son enemigos de estos otros cinco, ahí está el ego, ahí está la energía negativa de la separación, ahí está lo que decían antiguamente, el pecado original. Comió del fruto del bien y del mal, ¿qué significa? Sencillamente empezó a dualizarse, a separarse, a clasificarse y a dárselas de vivo bobo. Yo robo al otro y ese no se da cuenta. Amigos, esto que estoy hablando es supremamente interesante, importante, que se comprenda. Todas las acciones ejecutadas en nuestra vida, sencillamente hacen un efecto, es a sí mismo. Por eso, el maestro Jesús de Nazaret lo decía muy claro, si quieres aprender, pues educa, enseña. ¿Cómo así que si quiero aprender, enseña? O sea, yo educo con mis acciones y estoy aprendiendo realmente porque el otro soy yo, lo que yo estoy entregando lo recibo, ahí me estoy educando, ahí estoy creciendo. Son palabras de física cuántica. Lo que yo esté mintiendo, lo que hago, por eso usted educa con sus acciones, no con la boca. Porque cuando yo ya tengo dualidad, que esto se da muy común en el mundo político, religioso y social, tengo dualidad, o sea, frente al público, soy una persona impecable, sociable, bien vestida, sonrío, soy muy agradable, pero en mi vida interior, a nivel familiar y personal, soy un desastre. O sea, tengo mucha sombra. Ahí estoy separado y estoy poseído por el ego. Estoy poseído por la inconsciencia. Estoy poseído por la dualidad, por la separación. Y el mundo está funcionando de esa forma. Hemos visto gente política, religiosa, económica, pero en su vida interior no hay nada. Es un caos total. Ustedes que están manejando dos caras. Significa dualidad. Pero si yo soy una persona que comprende la conciencia, que es una sola, que no está desprendida, que no está separada, que no está clasificada, todas mis acciones van acorde a mi mundo interior. O sea, si yo tengo una, o me perciben de una forma, ese es mi real interior. No hay dos o tres formas diferentes. Porque la conciencia no se desmembra, no se clasifica, no se separa. Nuestro contenido real a nivel científico es una conciencia a disposición. Pero el humano inconsciente, el humano egoico, esa energía la utiliza para la manipulación, para el control, para el beneficio. Pero no se da cuenta que en su mundo egoico, realmente el daño que le está haciendo al otro, se lo está haciendo a sí mismo. Esto es clarísimo. El que roba al otro, se roba a sí mismo. Se roba la paz, se roba la tranquilidad. El que mata a otro, se mata a sí mismo. Se roba también su paz. Observen esto. Esto es muy claro en el mundo del narcotráfico, en el mundo de la corrupción, en el mundo de la política. ¿Cómo viven esas personas? Porque están recibiendo sencillamente lo que emitieron. Si yo emito corrupción, yo soy un corrupto interno y no tendré la paz. Amigos, esto que estoy hablando es supremamente importante. Ojalá esto de estudiar la conciencia, estudiar la energía, a nivel de escuelas, de colegios, de universidades, es importantísimo. Es supremamente importante comprenderlo. Estamos cegados en estos temas y por eso no avanzamos. Nosotros no avanzamos. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente ser. Y para ser, yo no realizo juicios, ni hago daño a nadie. Simplemente empiezo a vivir simplemente amando a todo lo que se aparezca. Cuando usted se levante en la mañana, mi querido amigo, levántese con ese objetivo muy claro. Muy claro. El otro soy yo. Al otro le tengo que entregar todo lo que yo pueda porque me lo estoy entregando a sí mismo. Servicio, amor, respeto, cariño, honestidad, mis queridos amigos. Honestidad. Pero esto se hace sin el ego, o sea, sin esperar nada a cambio. Es un sentido de gratificación interior. Tú cuando haces cosas sin esperar nada a cambio, realmente no le permites al ego entrar. Porque el problema está en el ego disfrazado, que es muy interesante ver eso del ego disfrazado. El ego disfrazado es yo le ayudé y mira cómo me pagó. Cuando estoy hablando de esa forma, me estoy expresando desde mi ego, desde mi inconsciencia, desde mi dualidad, desde mi separación, o sea, yo monté un comercio. Yo espero darle algo a esta persona y que me lo retribuyan. Yo estoy hablando desde mi dualidad, o sea, me separé. Ya no soy conciencia. Esas madres y esos padres que dicen, yo te doy educación, yo te doy de todo, y mira cómo me tienes abandonado. Suena fuerte lo que voy a hablar, pero realmente tu misión no era esa. Montar un comercio con tus hijos o manipular a tus hijos. No, tú tienes que entregarte con amor, y no es tus hijos, es el universo que te lo va a devolver. Y haz el ejercicio. Sé un padre de amor, sé un padre de respeto. Haz el ejercicio y te llegará bienestar. Igual funciona el mundo de las formas. Igual funciona el campo de las energías a nivel del dinero. Cuando tú eres una persona que emite una frecuencia de abundancia, o sea, recibirás abundancia. ¿Qué significa abundancia? Comparto lo que tengo con las personas que realmente lo necesitan. El universo me retribuye lo que yo he expresado, lo que yo he entregado, lo que yo he compartido cuatro y cinco veces. Esto es un ejercicio muy bonito. Compartir sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio, es cuando estás realmente en la conciencia viviendo y expresarte. Pero si tú esperas algo a cambio, es porque estás totalmente perdido en el ego, en la dualidad, en la separación. En el comercio. Esto se nos volvió un comercio. La vida se nos volvió un comercio. Y la vida no es un comercio. Es una experiencia muy agradable de compartir, de unirnos, de amarnos, de respetarnos, de servirnos. Amigo, lo que estoy hablando es supremamente importante comprender cómo funciona la conciencia. Y estoy hablando a nivel científico porque esto está totalmente corroborado. Está totalmente observado. Está totalmente observado cómo funcionan los campos de energía y qué es la conciencia. Espero que esto te sirva y te apoye. Espero nuevos colegios, universidades y todos los sitios que se empiece a estudiar la conciencia. Es la alternativa que tenemos para salirnos de los problemas que nos hemos inventado por estar muy vivos. De yo tener y que el otro no tenga. De la separación total. Así que hacer un despertar en todos los sentidos. Yo espero que esto se escuche en los colegios, las universidades y en todo el mundo. Practica todos los días el hecho de comprender de que el otro que tú estás viendo en la calle eres tú. De que el perro, de que el gato, de que todo. Simplemente es una expresión de una forma diferente, pero es una sola conciencia. Hasta luego, mis queridos amigos. Soy psicólogo transpersonal. Absalm San Clemente.